Música Quiero comentarles que tuvimos hoy un muy grato encuentro con su santidad el Papa Francisco también una reunión muy cálida con el secretario Parolin estas dos reuniones nos llenan de motivación y de alegría quiero en primer lugar expresarle mi gratitud por la forma tan cálida en la que nos recibió su santidad el Papa Francisco tuvimos una conversación donde me entusiasmó a seguir trabajando por la unidad del pueblo colombiano por seguir invitando a los colombianos a concentrarnos en las cosas que nos unen y no dejar que se ahonden las cosas que nos dividen me motivó mucho la forma en la que interpretó muy bien el mensaje nuestro el llamado a la unidad sobre los grandes temas nacionales también recibí una voz de respaldo de su santidad en el ejercicio que hemos venido adelantando para que se pueda hacer una reincorporación efectiva de las personas que han dejado la violencia y que quieren iniciar un proceso de reconciliación con el pueblo colombiano sobre los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición y debo decirles también que recibí con agrado el mensaje del Santo Padre para que nosotros sigamos haciendo esa política fraterna de recibir a los hermanos venezolanos en nuestro país nosotros no hemos cerrado las fronteras hemos acogido a los hermanos venezolanos que huyen de la desolación de la dictadura en nuestro territorio y le seguiremos dando todas las oportunidades para que salgan de esa tragedia también le indiqué al Santo Padre que venimos haciendo esfuerzos con la comunidad internacional para movilizar recursos para que tengamos una respuesta multilateral a esta problemática y sentí esa voz de apoyo tan importante para mí es muy valioso pedirle consejo y opinión al Santo Padre sobre estas materias y también abordamos otros temas que son de sumo interés tanto para él como para nosotros uno de ellos la lucha frontal contra la corrupción con su santidad hablamos del enorme daño que produce a la sociedad la corrupción le pude hablar sobre la agenda que venimos desarrollando en Colombia y también sentí motivación de su parte para trabajar en estas materias compartimos la idea del sínodo del año 2019 que como ustedes saben va a estar relacionado con el medio ambiente y la protección del Amazonas entre otras materias ambientales con su santidad compartimos la idea de enfrentar la deforestación una de las principales agendas de nuestro gobierno de promover además los valores de protección ambiental en la juventud la reducción, la reutilización, el reciclaje, la protección de la biodiversidad y el agua compartimos también una agenda en pro de la juventud nosotros en Colombia estamos avanzando con la economía naranja con el emprendimiento con la cobertura en materia de calidad educativa en todo el territorio atención integral a la primera infancia formación técnica, tecnológica y el fortalecimiento de las universidades y la universidad pública para darle oportunidades a los jóvenes y también le expresé a su santidad la complacencia y el honor que representará para mí estar con él en Panamá en el próximo mes de enero en el encuentro que se adelantará con la juventud latinoamericana de manera que creo que ha sido una agenda muy productiva muchos de estos temas también fueron cubiertos en diálogo con el secretario Parolin y tuve la oportunidad de expresarle al secretario el deseo que le he dicho al pueblo colombiano también de poder avanzar en un diálogo con el ELN si y solo si se cumplen las condiciones de la entrega de los secuestrados y que se le ponga fin a cualquier tipo de acción criminal y violenta es la única forma que podemos tener un proceso creíble le expliqué al secretario Parolin y le dije que la voluntad del gobierno es inquebrantable pero únicamente si y solo si se liberan todos los secuestrados y se le pone fin a esas actividades criminales por lo demás creo que ha sido un escenario de reuniones muy favorable y muy bueno para Colombia y tanto con el santo padre como con el secretario Parolin dejamos claro que Colombia seguirá trabajando de manera solidaria con el pueblo venezolano para que puedan salir de la tragedia que hoy padece y que seguiremos hablando de una política migratoria fraterna y enfocada en el bienestar del pueblo venezolano y en la hermandad de los dos países muchísimas gracias ya que me Carlos Carlos no me saques los temas de agenda aquí con el Vaticano pero se la doy así muy sucinta y en una sola frase aquí fuimos elegidos por cuatro años y vamos a gobernar a Colombia por cuatro años buscando la unidad del país buscando que nos enfoquemos en las cosas que nos unen en las que nos dividen y a mí lo que me interesa es servirle al pueblo colombiano conforme a las reglas de juez nosotros hemos sido muy claros es que construir la paz en el país implica el rechazo a cualquier tipo de violación de los derechos humanos este gobierno está comprometido con esa agenda nosotros desde el primer día de gobierno dijimos que nos preocupaba los más de 300 crímenes que se presentaron después de que se cerró el proceso de paz en diciembre del 2016 y hemos visto que cada vez que se presenten ese tipo de hechos vamos a trabajar con las autoridades para esclarecerlos y que se castigue ejemplarmente a los autores materiales e intelectuales pero también venimos trabajando con la Procuraduría General de la Nación con la Fiscalía con la Defensoría del Pueblo para que tengamos una política integral de protección de manera que esos son temas también que están en la agenda del gobierno yo siempre he recibido de parte del Vaticano la mejor voluntad de apoyar a Colombia en todos los esfuerzos de paz en todos los sentidos y la conversación que tuvimos con el Cardenal Palolín me parece que fue muy positiva porque me permitió reiterar lo que es la voluntad del gobierno estamos dispuestos a conversar con el ELN pero sí y sólo sí se cumplen esas dos condiciones iniciales la liberación de todos los secuestrados y al mismo tiempo que se le ponga fin a todas las actividades violentas el principio es muy sencillo no hay ninguna ideología ni causa que justifique ni un homicidio ni un secuestro ni una extorsión y la violencia no puede ser la forma de aproximar al Estado por eso nos mantenemos firmes en esos dos principios yo creo que el mensaje que hemos recibido tanto del Cardenal Palolín como del Santo Padre es primero exaltar lo que está haciendo Colombia una política migratoria de brazos abiertos con los hermanos venezolanos que están huyendo de una tragedia eso me parece que es un mensaje de Colombia a América Latina y al mundo y también el respaldo a los esfuerzos que estamos haciendo de incorporar a otros países en esta agenda de buscar fondos multilaterales para atender la situación humanitaria de manera que yo creo que ese respaldo hacia Colombia en esa agenda muestra que estamos haciendo lo correcto y que debemos seguir haciendo lo correcto ahora usted sabe que mi opinión personal sobre lo que ocurre en Venezuela en Venezuela hay una dictadura y esa es la principal causa de la destrucción del aparato económico la principal causa de la desolación y la principal razón de ese movimiento migratorio y creo que todo el mundo se debe unir para condenar esas prácticas de la dictadura y que ojalá esa condena internacional propicie que se haga una transición hacia la democracia y la recuperación del orden institucional en Venezuela nosotros no tenemos embajador designado en Caracas y ha sido la política del gobierno nuestro nosotros no podemos tener embajador ante un gobierno dictatorial que no reconocemos hemos mantenido la relación a nivel consular y a nivel de encargado de negocios para propiciar los servicios de la población colombiana que está en Venezuela pero hemos sido muy claros lo que hay en Venezuela es una dictadura y como tal nosotros no tendremos embajador designado ante ese gobierno Presidente Presidente Martín dice el momento que usted es la mejor responsable para México en el impacto de las reuniones de alto nivel donde obviamente Venezuela va a ser protagonista Europa ha sido muy fina en su posición ante la droga que está sucediendo en Venezuela ¿qué le va a decir a estos personajes que va a encontrar próximamente? Lo que hemos dicho siempre y además voy a pedirle a otros gobernantes con los que tendremos encuentro que miren la actitud valiente que ha tomado también el presidente de Francia Manuel Macron o el primer ministro de Canadá Justin Trudeau para acompañarnos en la denuncia ante la Corte Penal Internacional creo que si otros gobiernos se unen en ese propósito también estaremos invitando a que rápidamente se abra una investigación y se condenen esas conductas deleznables de la dictadura venezolana en la conversación que tuvimos con el Santo Padre nos enfocamos en el tema migratorio sobre lo que ocurre en Venezuela nos enfocamos en la solidaridad colombiana nos enfocamos en el deber que tenemos de acoger a esos migrantes que están huyendo de una tragedia y recibir del Santo Padre no solamente entusiasmo sino motivación para seguir haciendo lo correcto y es permitirle a esas personas encontrar un camino de esperanza bueno muchísimas gracias bueno muchísimas gracias